Hola Hace tiempo que no... que no estábamos aquí, eh Un día que se me ha hecho eterno Ser bienvenidos Me estoy arriesgando, me gusta arriesgarnos Ser bienvenidos a un nuevo episodio de Nioh Yo soy Magister Paus Y... Hala Y... 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 I... Y... 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 ¡Suscríbete! ¡Ai! ¡Suscríbete! 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 Unira, qué pez am ble you, Lo que vamos a hacer Es ir a la casa de tu puta Vamos a comerciar Obras maestras La tan especial al Azar Puedes transformarte en diferentes personas Osea, que si quisese, podría jugar como Si Si quisiese Podría jugar como Ginchillo Ya puedes transformarme en una aparición. ¿Ojetos? Un cuerno de demonios. Libro de la reencarnación. ¡Ahora voy atrás! Ahora puedo activar este maravilloso. Y recuperamos todo. Me voy a equipar entonces... Esta pesa mucho, ¿no? Este es 1.6 el equipo. ¿No hay algo con un poco más de defensa? Mira. El Kabuto de un mato. Kabuto de veterano. Este pesa mucho. Esta es muy pesada. Esta también. General Valiente. Armadura de Eva, ¿no? Voy a volverme a la que estaba antes. La de veterano. No, la de veterano es peor. La que tengo ahora me da 163. Esta es 128. ¿Vale? Mira, bandido. El bandido me da la mejor armadura. ¿Cómo tendré que...? Primero voy a subir de nivel, ¿no? Subida de nivel. A ver, quería centrarme en un samurai. Diez. 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 Y diez. Ahora. Veinte. Veinte. Efectos especiales de armas y armaduras más pesadas. Afecta la vida y cuánto peso puedes llevar. Veinte. 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 Hemos dicho que primero espadas y arcos. Después este. Y después el espíritu. Hala. ¿Vamos a cambiar el espíritu guardián? Vamos a ponernos algo un poco más espiritual. A lo mejor... Un tanuki gigante... No, me voy a quedar con Genbu. Veinte. Volvemos a la equipación. Tiene que haber alguna mejor... SN somebody más globe. El do de veterano. Quedo con ese. ¿Alguna mejor? Esta es muy pesada. Esta tiene doce, pero es muy pesada. Esta tiene once. Me quedo con la de veterano. El do de combate está bastante bien. Doscientos setenta y cinco. Además, me queda bastante bien. Me quedo con el de veterano. Ah, ¿por dónde vamos? Armadura de primera línea. Ministro de justicia. Uh, cómo mola la de ministro de justicia. ¿Todas tienen menor defensa? Esta tiene cinco. Esta tiene cuatro con algo. Me voy a quedar con esta. Esta no es muy pesada, a lo mejor. Bah, me quedo con esta. Quiero decir, no tengo demasiado peso. Tengo veinticinco todavía. Es un cal de mago ovnio. Quizá haya oro y de veterano. Una altura de fanático. De caballerosidad. Quiero que me quede bien. Para Gawa. Ya creo que es muy cuantos. ¿Cómo es la de guerra? No es incomparable de... No encaja, ¿no? ¿Dónde está la de veterano? Ahí está. Me quedo con la de veterano. Arreglumadura de demonio rojo, primera línea, ministro, Sunetai, guerrero del frente. Me gusta la de guerrero del frente. Pero la de general samurai está bastante bien. Uh, me gusta este. Esta está bien, entonces. Tengo un poquitín de sobrecarga. Voy a tener que aumentar la... Vale, entonces tenemos que ponernos una lanza y una katana. Porque tenemos que cambiar el estilo. Otejigue. Y las tonfas... Hay que cambiarlas por una buena kata. Pero ahora me quedo con esta. A lo mejor hay más. No, aquí no hay más. Tengo que escoger una... Mira. Así es. Esta es una buena armadura. Vamos a poner esto a prueba. Vamos a poner este set a prueba. Vamos a... A la región de Kyushu. A la región de Kyushu. A los demonios. Envuelto en Jack. No, vamos a probar... Muerte a los bandidos. Para empezar a coger el control. Un set de samurái de verdad. Tenemos el arco. Tenemos el arco para atacar desde lejos. Si se acercan utilizamos la lanza. Y si no, la katana. Y así vamos consiguiendo familiaridad con todas estas cosas. Y vamos mejorando el equipo. Más rapidito. Son 15 minutos que hemos estado aquí. No, 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 no. Vale. Vale. Ay, tengo que asignar las habilidades también. Vale. Combo de golpes infinitos si no fuese por la falta de estamina. Tres golpes bastante efectivos. Cuatro golpes. Vale. Un golpe bastante potente. Vale. Vale. Y he conseguido flechas. Aprender habilidades. Aprender habilidades. Vamos a centrarnos en... Aprender habilidades. Aprender habilidades. Aprender habilidades. Es imperfecto. Un hito indomable. Uff, esto lo asignaré luego Pero Vamos a terminar esta misión Rápido Ah, esto estaba ya bien Vale Más flechitas ¿Cuánto lo daño hago con las flechas? ¿Y sigo haciendo el daño que debería hacer? Sí Hago bastante Vamos a por todos los que hay aquí Va a ser esto un momentito Este es grande A lo mejor debería utilizar Ah, esto está bien Ah, esto está bien No sé, no me siento a gusto Con la lanza Supongo que es cuestión de acostumbrarse Me siento un poco lento Como si nada hubiese pasado ¿Quieres katana? Queremos katana Es un buen equipo Me ha dado honor Voy lento Esta parte creo que no la había explorado Claro, ahora voy con menos miedo Ahora como voy con... Mira, ahora puedo invocar a la tortuga, sincero No, son todos enemigos humanos O sea que esto va a ser mal ¿No puedo disparar con el arco? Pues solo puedo disparar con el arco Es un hábil de samurai Y quiero seguir Dentro del espíritu de lo que se quiere Bueno, los samuráis también utilizaban Tanegashi O sea, también utilizaban Rifles O sea, hasta alguno Utiliza pistola Perdón, eh Más amuletos de agua Eh, los samuráis Muchas veces se les pinta Como estos Increíbles guerreros Que buscan El honor Por encima del mundo Y que ni que utilizarían Algo tan Dejante Como una katana Como una katana no Como un rey Uh, el combo de batona Está muy bien Pero la verdad es que Los samuráis utilizarían Cualquier táctica Que pudiesen utilizar Siempre que fuese Dentro del combate No empezarían a utilizar Cosas como Como hacen en Ghost of Tsushima Que son No empezarían a utilizar Bombas de humo Ni venenos Para envenenar A toda una aldea Pero Si que utilizarían Cosas como Tanegashima Armas de fuego Del enemigo Si el enemigo Pierde mucha fuerza Cuando te das cuenta De la ataque Que necesitan Solucionado Por aquí no hay nada más ¿No? Solamente hay esto de aquí Tenemos esto de aquí Eh, el Tanegashima El rifle El bosquete De toda la vida ¿Bosquete o arcabuz? Creo que arcabuz El bosquete Creo que era posterior Seguramente me equivoqué Pero bueno El Tanegashima De toda la vida Era muy utilizado Por los samuráis No muy utilizado Pero era una De las partes Más importantes De De un ejército De samuráis Porque Era un arma Muy efectiva Tú Tú Loca No te voy a rezar Muere por mí Esta chiquita Luego activo eso Vale Ni fin He quedado atascado Ni fin Estoy conmigo ¿Veis? Y ahora tengo un terreno En el que Poder luchar Tranquilo Qué maravilla Cuando las cosas Se refieren Ahora te toca a ti Hala Facilito Normalmente Los samuráis Sí Llevaban una armadura Bastante potente Bastante grande No diría pesada Pero sí muy eficaz A la hora de desviar Los golpes del enemigo A ver Esto es un gank Eran armaduras Bastante eficaces Pero No eran Combatientes de a pie Esto ya lo he contado Un samurái Era un combatiente A distancia Era un arquero No hay Conmigo un poco Tampoco Nos van a pillar A ver Os toca a vosotros Normalmente El equipamiento Que llevaban Era primero El arco Y luego La lanza El arco Porque Era un arma Y era ideal Para cargarse En las típicas Ventajas del arco Que puedes matar Gente A distancia Disparando Luego la lanza ¿Por qué? La lanza se puede utilizar A caballo La lanza se puede utilizar En un combate Para evitar Que el enemigo Gane Para evitar Que el enemigo Gane distancia Le mantienes A una distancia Propia El caso Es que mantienes A un enemigo A una distancia Decente Un segundo No puedo ponerlo En pausa Vale Ahora sí Un segundito Vale Perdón Por aquí Y ahí está El caso es que La lanza Era un arma Que se podía Utilizar a caballo Se podía utilizar Para matar A A los enemigos A distancia O sea Que era un arma Muy épica No ha gastado nada No ha gastado nada No ha gastado nada con la habilidad de la katana luego la katana como estaba diciendo es un arma más terciaria, es un arma auxiliar sabéis como en el ejército tienes el arma principal ya sea un rifle de asalto una escopeta o un arma que utilices con las dos manos como un rifle de francotirador un rifle de asalto todo tipo de armas luego tienes el arma secundaria que es la pistola o a lo mejor un revólver si te sientes muy vaquero y luego tienes el arma terciaria ese arma que no vas a utilizar en tu vida a no ser que se dé un instante milagroso en el que necesites utilizar esa arma milagrosa que es el cuchillo pues eso pasaba con la katana la katana era por si te habías caído se te había roto la lanza se te había roto el arco te habías quedado sin flechas y necesitabas un arma auxiliar y ahí tenías la katana normalmente los samuráis tenían también un wakizashi y un tanto el wakizashi es como la katana pero es un poquitín más corta con lo cual es ideal para utilizarla con una mano si se te rompe la katana o lanzarla y distraer al enemigo mientras le das con la katana o si no puedes utilizar la katana en una mano y el wakizashi en la otra el tanto era un cuchillo el tanto era un cuchillo chiquitín no era tan efectivo en combate pero para alguna ejecución bueno si quieres hacerse poco pues ideal el caso es que por eso voy con este set de samurai muy bonito muy bonito luego me gustaría hacer cosplay de de william quiero hacer a william siendo william por ahora las armas que más me han gustado la katana y las dos katanas en este juego puede que incluso las tonfas katana y tonfas curiosamente la mayoría de las armas eran muy utilizadas la katana el utilizar dos katanas a la vez era muy poco probable era más probable que si utilizases dos armas a la vez serían la katana y el wakizashi alguno habría pero creo que el estilo de dos katanas es simplemente algo muy moderno la odachi se utilizaba para combatir con caballos además podías matar caballos sí pero tenías que llevar un arma enorme y seguramente tuvieses a un paje que te llevase el arma en sí las tonfas de okinawa se supone que eran una herramienta para cultivar pero se utilizaban para el combate en okinawa porque en okinawa durante la ocupación japonesa los campesinos no tenían maneras de defenderse y dijeron pues nada utilizamos armas utilizamos cosas herramientas que conseguimos y las utilizamos como armas tonfas el timbe y el roching que es un escudo que es un escudo caparazón de tortuga y una lanza corta el bow el bow es un bastón luego el hacha grande o el martillo como hay algunos skins que son martillos en este juego también eran armas que se utilizaban en aquella época la odachi y el hacha se empezaron a utilizar cada vez menos veréis no era tan útil fuera del campo de batalla ya he hablado de esto he hablado de como bueno el kusarigama un arma de ninja fácil de fabricar necesitas una cadena un peso y una off algo que te encuentras en un sitio donde haya granjeros ideal para un ninja para utilizarla en caso de emergencia has perdido todas tus armas pues te fabricas una mientras no te pillen si te han pillado ya estás muerto ya no tienes nada que hacer el caso es que todas estas armas fueron perdiendo importancia la lanza el hacha la odachi fueron perdiendo importancia a lo largo de la historia creo que a partir del periodo Edo ya estaban empezando a comerciar con con los americanos los americanos trajeron un montón de barcos y dijeron comerciáis con nosotros o os bombardeamos y comerciaron con ellos creo que eso era el inicio el caso es que ya no servía de nada ya no servía de nada tener lanzas porque con quien ibas a luchar se habían terminado las guerras para que las lanzas para que los arcos las únicas armas que se mantuvieron eran cualquier arma que utilizase los shinobi como hemos dicho el kusarigama a lo mejor un tanto como un cuchillo y cosas como las armas a dos manos las hachas las grandes espadas las lanzas los arcos los arcabuces para que usarlos si ya hay armas más avanzadas que no te permiten usar las únicas que le permitían llevar a los samuráis en aquella época eran una katana un wakizashi y un taisho para mostrar su su estatus como samurái era una manera de decir no me trates como la plebe que yo soy un samurái que tengo una katana habría algún pillo que robase alguna katana para fingirse en samurái seguramente pero como le pille el maestro seguramente esté por bien y con esto vamos a terminar este vídeo se ha alargado un poquitín pero es que quería enseñaros como funcionaba la vida espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo